Música Voy a hablar un poco de Oaxaca que es el lugar donde vivo y conozco un poco más, ¿no? Pero también esa realidad no es muy diferente a otros estados de la República Mexicana. Entonces, pues el estado de Oaxaca es uno de los estados que tiene mayor presencia indígena, ¿no? Hay 16 grupos étnicos ahí, todos con sus idiomas, su forma de vestir, ¿no? Toda su cultura, son muy diversos y a la vez también existe una gran diversidad biológica, ¿no? Y eso ha permitido o ha hecho que el estado pues quiera apropiarse de territorios, de las comunidades, ya sea para implantar represas, parques eólicos, siembra de maíz transgénico, minería, todos estos megaproyectos, turismo a gran escala, ¿no? Y bueno, pues ha habido comunidades que se están organizando para ello y creo que en ese sentido la comunicación es fundamental para poder informar todo lo que las empresas no están informando, ¿no? De estos megaproyectos que muchas veces se niegan a informar o muchas veces se están desinformando sobre eso, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación puede apoyar mucho estos procesos de movilización, de concientización con organizaciones. Creo que falta mucho, ¿no? Que falta mucho en cuanto a ese sentido de definir esa práctica político comunicacional de los comunicadores. Hay algunas experiencias que sí están así súper claros en eso, como los compañeros de Radio Totopo en el Istmo de Tehuantepec, que ellos son compañeros que ya tienen más de 10 años en una radio comunitaria y que están en contra de la instalación de los parques eólicos, ¿no? Por ejemplo, ellos pues sí han estado como movilizando, o sea, haciendo un montón de actividades para resistir contra estos megaproyectos, ¿no? Entonces, creo que ese es un ejemplo así como bien claro de lo que se puede hacer, ¿no? Apoyándose con la comunicación. Sí creo que hace falta mucho todavía. Hay compas que todavía no les cae, pues, decimos el 20, ¿no? En cuanto que sí, que podemos ser comunicadores y que podemos tener nuestra radio, nuestras herramientas y tal, ¿no? Pero que sí, y que en nuestro territorio hay megaproyectos y si nosotros no estamos defendiendo esa tierra, ¿no? Entonces, pues se va a terminar nuestra radio, se va a terminar nuestra cultura, se va a terminar nuestra vida, ¿no? Y luego pareciera que no caen en cuenta. Entonces, creo que todavía hace falta mucho por reflexionar en ese sentido, pero también hay experiencias a las cuales ya están trabajando en ese caso, ¿no? Pues yo creo que ha habido así como, bueno, existe, ¿no? Como la participación de las mujeres en la comunicación, pero que también ha sido un camino así, un proceso difícil, ¿no? O sea, sí hablamos, claro, de la libertad y la despatriarcalización y guau, eso, ¿no? Pero luego muchas veces sucede que nuestros espacios, o sea, nuestros propios espacios de radio, ¿no? De colectivos radiofónicos y tal, bueno, pues siempre el que habla es el compa, el que se sube a la antena es el compa, el que viaja a los encuentros es un hombre, ¿no? Y entonces, pues se va relegando ese papel, pero también sí hay compañeras que hemos estado como reflexionando en ese sentido, que nos hemos reunido, que hacemos producciones, ¿no? Que ponemos como a discusión todos estos aspectos. Y creo que sí hay muchas compañeras que están participando así en estas radios comunitarias, ¿no? ¡Gracias! Gracias.